Gracias por mantener la sintonía. La Universidad Dominicana Organización y Métodos OIM graduó este viernes a 912 nuevos profesionales en más de 20 diferentes áreas del saber, como Derecho, Comunicación Social, Contabilidad, Administración de Empresas, entre otras. De estos 912, graduandos 60 corresponden a la carrera de Comunicación Social, siendo esta la primera vez que esta Casa de Estudios Superiores gradúa a semejante cantidad de bachilleres en esa importante área del conocimiento humano. El acto de graduación realizado en San Susi contó con la presencia de cientos de familiares y amigos de los graduandos y fue encabezado por el rector de la OIM, José Rafael Abinader Corona. La Organización Mundial de la Salud alerta que el dengue ha aumentado de forma espectacular en las últimas décadas, entre 50 y 100 millones casos anuales, que hacen que hasta 2.500 millones de personas, más del 40% de la población mundial, esté en riesgo de padecer esta infección viral. La infección que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, propio de zonas tropicales y subtropicales, causa síntomas similares a la gripe y en ocasiones puede causar complicaciones potencialmente mortales. Los bebés que crecen rápidamente en los primeros tres meses de vida parecen tener más probabilidades de desarrollar asma, afirman científicos holandeses. Los investigadores encontraron que el aumento acelerado de peso está vinculado a una mayor posibilidad de síntomas como silbido al respirar. Sin embargo, no encontraron un vínculo con problemas de crecimiento en el útero. Los orígenes del asma todavía no se conocen con claridad, pero muchos investigadores creen que puede haber alguna relación con la forma como el feto se desarrolla y crece durante el embarazo. La dieta mediterránea enriquecida con la molécula Q10 prolonga la vida, o al menos eso es lo que aseguran los científicos del Centro de Investigación Biomédica en Red, Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición de España. Estos investigadores han revelado a través de un estudio el efecto antioxidante en personas mayores que utilizan esta coenzima. La molécula Q10 actúa como una de las principales fábricas de energía del organismo humano, sobre todo a la hora de retardar el estrés oxidativo celular y con ello el envejecimiento. Yasmir Rodríguez, Noticias Telemicro. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial, pero de inmediato retornamos con más informaciones aquí en Noticias Telemicro. Quédese con nosotros. Noticias Telemicro.